Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Teniendo en cuenta que este grupo de obras será el primero en entregar, en mayo de 2024, vamos a sobrevolar los tramos que corresponde. No sin antes explicarles, el grupo va desde la avenida Esperanza hasta la calle 46 y comprende 1. Construir la intersección elevada para BRT que comunique la avenida 68, con la calle 26 o avenida El Dorado. 2. Rehabilitación puentes avenida 68 con calle 26, que comprende el reemplazo de tableros y vigas, conservando las columnas originales. Primero el costado oriental y luego el costado occidental. 3. Deprimido ciclorruta calle 26, que pasará por debajo de la bifurcación BRT que viene de la avenida 68, justo debajo hacia la estación El Greco. 4. 1.04 kilómetros de troncal y 1.28 kilómetros de ciclorruta. El costo de la obra incluida en la interventoría es de más de 230 mil millones. El consorcio a cargo de la obra es Conconcreto S.A. La interventoría está a cargo de Ayesa. Son los mismos que hacen la interventoría para el Metro de Bogotá, Primera Línea, Regiotrán de Occidente y Patio Portal El Corzo en Soacha para Transmilenio Fase 3. Sobre la troncal Transmilenio, avenida 68. La avenida 68, como la llama esta alcaldía y el IDU, comillas, alimentadora de la primera línea del Metro de Bogotá, cierro comillas, por el hecho de cruzarse a la altura de la avenida Primero de Mayo con la estación 7 de la primera línea del Metro de Bogotá, y en un futuro, cuando se concrete la extensión de la primera línea del Metro de Bogotá, desde la calle 72 hasta la calle 100, es un corredor troncal de 17 kilómetros de extensión, que pasa por 10 localidades. Nueve grupos están a cargo de diferentes frentes de obra, responsables de construir nuevas estaciones, adecuar espacio público y vías principales, intersecciones elevadas y deprimidas, puentes peatonales, entre otras obras. Por la diversidad de trabajos a realizar, cada grupo entregará su obra en diferentes fechas, siendo el grupo 5, como lo mencioné hace un momento, el primero en entregar, los demás grupos se entregarán entre el 2025 y 2026. Si quieres conocer más detalles de los consorcios o fechas exactas de inicio y fin de obras, tenga una lista de reproducción o playlist, que con este ya completa 40 videos y contando, solo para el tema de la avenida 68. Ahí podrás conocer más información proveniente de fuentes oficiales y vuelo en drone de extremo a extremo. Enlace a esta lista en la descripción del video. Avance de obra. Con corte marzo 6 de 2023, el grupo 5 frente a un programado de 43.4% ha ejecutado 41.65, con un SPI de 0.96 y un porcentaje de atraso de 1.75%. Esta semana reporta 504 empleos contratados, 22 más que la semana anterior. Más adelante les entregaré detalles sobre los demás empleos contratados por cada grupo. El grupo 5 es el que mejor se encuentra con índice de desempeño, en los 6 de 9 grupos que ya reportaron con corte al 6 de marzo. Los tres grupos que no han reportado y que siguen con corte al 27 de febrero son el grupo 6, 7 y 8. Como el reporte en el visor de proyectos del IDU es presentado por la interventoría, merece reconocer el esfuerzo arduo que tiene presentar novedades, sobre todo a estos tres consorcios y reconocerles su valor por nombre propio. Grupo 6, Allesa Ingeniería y Arquitectura S.A. Grupo 7, Consorcio Boulevard 68. Grupo 8, Consorcio Troncal 68. A estos tres consorcios interventores, un aplauso. Vuelen dron, vemos que avanzan en la perforación de los microtúneles de 1.6 metros de diámetro sobre la calle 26. También el tablero sobre el puente del costado oriental se encuentra casi listo, falta luego aplicar la carpeta asfáltica y desviar el tráfico al nuevo puente, para proceder a cambiar las vigas y tablero del puente del costado occidental. Para el nuevo puente curvo de BRT, vemos que casi toda la viga principal está en sus columnas, algo más de un 50%. Variación de empleos en los demás grupos. Aprovecho para hablarles un poco más de los seis grupos que reportaron con corte al 6 de marzo. Los seis grupos suman 2.333 empleados contratados, comparado con 2.304 en la semana anterior, 29 más, pero en todos los grupos nuevamente el 5 sobresale porque de esos 29, 22 son del grupo 5. Descripción funcionamiento microtuneladora. Tomando como base el trabajo que realiza el acueducto de Bogotá en la avenida Boyacá para la línea Tibitoc-Casablanca, vamos a aprender un poco sobre su funcionamiento. Es esta tecnología. Esta es la famosa tuneladora. Este es el acceso que vamos a ver. En el mundo se acostumbra que cuando se trabajan en túneles bautizar con nombres de mujer los equipos. Esta tuneladora institucionalmente se llama Guadalupe. Entonces ingresamos por aquí y empieza a meter la tubería. Como lo decía la señora alcaldesa, a los 400 metros la volvemos a ver para extraerla. Entonces en este momento... ¿Para qué? ¿Para meter estos tubos? Para meter estos tubos que los va jalando. Esta tecnología, ya la vamos a ver en detalle, tiene una presión como de 2 milímetros en horizontal y vertical y tiene una serie de equipos aquí conexos que son el lodo con el que se equilibran las presiones al interior de la tubería y además se lubrica el paso de la microtunelería. La mejor tecnología disponible en el mundo en este momento. Y esta es la planta de lo que tenemos aquí. Entonces este es el pozo de acceso y estos son unos containers en donde se prepara el lodo que se inyecta a través de la microtunelería. El lodo es lo que hace es como agua densa para que las paredes de la microtunel no se cierren y para que además lubrique el ingreso del microtunel. Y aquí tenemos una instalación que es un tema de un ciclón que es como un vórtice grande que se genera con unos motores para una vez el lodo utilizado, lo limpiemos, descarguemos la rezaga. Este es un microcargador, un cargador que carga las volquetas y el lodo recuperado se vuelve a inyectar. La guía se hace bajo GPS con un rayo láser. Eso tiene una precisión de más o menos 2 o 3 milímetros hasta 200 metros y después un giroscopio que es una tecnología espacial aplicada a este tema. Con tecnología alemana. Los tubos los fabricamos en Bogotá pero con tecnología alemana. La máquina es alemana. Alemana, sí. Allí en donde está a la izquierda el container is donde va a quedar la rezaga, el cribado de la utilización del lodo. Se reutiliza parte, la otra se retira. La otra se retira. Allá vamos ahorita a dar la vuelta para ver ya la túnel y ahora bautizarla oficialmente. ¿Qué nombre le puso? Guadalupe. Es institucional porque la otra se llama Monserrate y otra es Guadalupe. La manija, repetimos, de la tubería Tibitoc-Casablanca y ahí estamos viendo que ya Guadalupe empieza a calentar motores justo en este momento. Esas líneas que marcamos ahí, que están junto a la entrada principal, como la toneladora avanza despacio, esas líneas que están marcadas ahí nos podemos dar cuenta cómo está avanzando la toneladora. El avance es prácticamente milimétrico, ¿no ingeniero? Sí, sí, sí. Avanza 75 milímetros por minuto. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.